En el marco de la primera jornada de la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles que tiene lugar en Montevideo, el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, señaló la gravedad de este tipo de enfermedades. Las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, entre otras, matan a 40 millones de personas anualmente e incluido en ellas los 15 millones de hombres y mujeres de entre 30 y 70 años de edad, en definitiva, los matan en la plenitud de sus vidas. Asimismo, el director de la Organización Mundial de la Salud, T2 Adamón, celebró los esfuerzos que realiza Uruguay con el fin de combatir las enfermedades no transmisibles. Bajo el liderazgo del presidente Vásquez, Uruguay ha establecido un ejemplo para que sigan otros países al ponerse de pie al poder financiero y a las tácticas abusivas de la industria tabacalera. Cuando Philip Morris intentó intimidar a Uruguay llevándolo a tribunales por las medidas adoptadas para reducir el consumo de tabaco, el gobierno no dio paso atrás, sino que dijo, nos vemos en los tribunales y ganaron. La Conferencia Mundial sobre las Enfermedades No Transmisibles se extenderá hasta el próximo viernes y culminará con una ceremonia que también encabezarán el mandatario uruguayo y el titular de la OMS.